hola hola cómo están bienvenidos aquí en California aquí ando vagando mi hermano Moisés me invitó a comer me invitó a cenar a su casa hoy este día y en honor al día de los padres quiero presentárselos yo soy una persona que está muy orgullosa de mi familia así que vamos a entrar vamos a saludarlos y vamos a platicar un ratito bienvenidos hola hola ya llegamos hola ay muy, ¿hacemos la comida? ¿qué está? arrozito también me invitaron a comer, yo vengo a comer ¡qué rico! estamos haciendo arroz frito y también frijoles negros o frijoles mono decían verdad en el salvador ¡qué rico! aquí está la youtuber también, aquí está mi mami, saluda mamá ay, yo ya estoy aquí esperando comida ¡qué rico! ahora vamos a cocinar, vamos a cocinar para ella sí, ahora estoy esperando la comida ¡qué bien! y como les dije les quiero presentar a mi hermano Moisés, saluda Moisés hola hola, ¿cómo están? ¿cómo te sentís Moisés? está muy bonita esta bendición que Dios te ha regalado yo de verdad me siento muy contenta por vos, de verdad le doy gracias a Dios por la bendición que les ha regalado y ahora contanos vos cómo te sentís bien, bien, me siento muy bien, me siento pues bendecido de parte de Dios yo sé que para esto luchamos todos, para esto venimos al país a trabajar y a echarle ganas y así lo hemos hecho desde que venimos y pues ahora gracias a Dios estamos bendecidos en este campo, yo creo que mucha gente o el sueño o el objetivo de las personas, de la mayoría de personas es tener su propia casa entonces ahorita creo que lo hemos logrado gracias a Dios gracias a Dios y pues seguimos adelante, seguimos trabajando siempre y yo quiero que la gente conozca un poquito de tu historia a Moisés, le ha llegado la prueba en los años atrás ha tenido unas pruebas muy duras y ahora sentimos que Dios está restableciendo su vida contanos un poquito a lo que me refiero bueno, para todas las personas que están perdiendo la fe, quiero decirles que no se pierde la fe yo en este, tengo 5 años de haber venido a este país después de haber sido deportado entonces hay personas que fueron deportadas y piensan que ya se perdió todo yo he sido deportado no una, no dos, cinco veces y aquí estamos entonces se trata de confiar en Dios primeramente y de seguir luchando por lo que queremos a muchas personas le ha pasado como a mí, me mandaron para allá y aquí dejé a mi familia, a mi esposa, a mis hijos pequeñitos y luchamos por lo que queríamos y Dios nos ha permitido estar ahora de regreso y estamos en esta bendición si, cualquier persona podría, pudiera decir ah, anda con la gran bulla porque compró una casa no, lo que pasa es que antes de que lo deportaran, él tenía su casa y se la, se la quitó el banco como a muchas personas nos pasó, perdimos nuestras casas en el tiempo que hubo la recesión en el 2009 en el 2009 y 2008 y este, y aparte de que él perdió su casa, perdió sus carros en cierta forma perdió su familia porque lo deportaron este, y aquí pues el mensaje es que hay que confiar en Dios que hay que serle fiel a Dios este, para que Dios restaure todas las cosas que el enemigo nos quita, ¿verdad? sí, que no hay nada imposible para Dios y que, y si la familia sufre porque los niños se quedan pequeños en este país la esposa tiene que luchar sola con los niños para pagar la renta para mantenerlos y todo pero, siempre la confianza en Dios nunca se pierde y, y hacer las cosas bien cuando digo hacer las cosas bien quiero decir que nos mantengamos trabajando, trabajando duro porque a su tiempo Dios va a hacer las cosas y vamos a ver el fruto de nuestro trabajo también claro que sí así que este es un, este, es un pequeño video y como les dije yo, a mí me gusta que conozcan a mi familia este, nosotros somos una familia numerosa somos nueve hermanos y este, él solamente es uno de todos los hermanos que tenemos bueno, al menos solo dos varones pero somos siete mujeres y cada quien tiene sus propias batallas, ¿verdad? este, y Dios nos ha ido restaurando a todos gracias a Dios siempre nos ha sostenido todo gracias a las oraciones de mis papás que, este, siempre están doblando rodillas por nosotros pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros aunque seamos algo medio desobedientes sí, como dijo mi hermana Silvia la idea no es presumir, la idea es mandar un mensaje decirle a toda mi gente salvadoreña y a mis hermanos mexicanos y de todos los países que miran los videos de ella de que se puede, de que quizá hay gente que está pasando en este momento lo que yo pasé, pero el tiempo pasa y Dios va a restituir todas las cosas si nos mantenemos siempre confiando en Dios, manteniendo nuestra fe y alguna familia está quizá destrozada porque han sido separados pero Dios los va a volver a unir nada es para siempre para Dios no hay nada imposible siempre Dios está esperando el momento para restaurarnos y este, para seguirnos bendiciendo ¿cuánto tiempo estuviste separado de tu familia hoy? cuatro años cuatro años cuatro años tres en mi país y un año más casi nueve meses preso peleando mi caso después de nueve meses peleando el caso me dijeron que no tenía oportunidad me mandaron y a los trece días estábamos de regreso aquí ¿y cuál fue la razón? ¿cuál fue el pecado? para que te tuvieran preso o para que te o para que estuvieras tanto tiempo fuera del país el pecado solamente fue ser inmigrante sí eso era todo haber sido deportado una vez porque parece que ser deportado de este país es un gran pecado más que otros errores más grandes y eso pues a ellos les importa más y ese ha sido todo mi error ser inmigrante ser ilegal sin embargo todavía creo que en un futuro vamos a arreglar vamos a estar bien en este país tratamos de hacer las cosas bien tratamos de no meternos en problemas con la ley tratamos de hacer lo correcto en nuestra vida para que Dios nos bendiga y para que también las autoridades vean que somos buenos ciudadanos sí hay que ser responsables y que nuestro único que nuestro único pecado o error aquí es ser ilegal eso es todo así es y querer un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros padres porque ellos también están aquí este ¿con quién estabas en El Salvador? en El Salvador en El Salvador estaba rentaba un cuarto con unas personas que no son familia porque toda mi familia está aquí todas las familias acá en El Salvador no tenemos casa porque la casa donde nos criamos pues ya la vendió mi papá entonces tuve que irme a la capital donde yo no conocía porque somos de Sonsonate era una nueva ciudad para mí y allí vivía yo en un lugar que se llama Mexicanos allí allí estuve rentando un cuarto 60 dólares por mes y pues allí la pasamos por cuatro años bueno pues muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa y este y por invitarme a comer vamos a comer porque ya está sin hambre vámonos nos vemos Dios los bendiga saludos Dios los bendiga ok le vamos a servir su platito de comida a mi madre que me ha visitado también ahí está carnita con arroz y peoles negros que guau cafecito de la olla que bonita si curtido también estilo salvadoreño ya casi se lo acabaron pero está bueno así que ahí estamos listos para comer chau